Del libro, El arte de cerrar las ventas, del autor Charles B. Roth, capítulo 9, Métodos de cierre que fomentan la venta. Para alcanzar el sí del comprador por la vía más segura y directa, los buenos vendedores emplean ciertos procedimientos, determinados métodos adquiridos y depurados a través de innumerables experiencias. No se trata aquí de hipótesis o teorías. No hay tampoco en ello nada nuevo ni sensacional. El valor de estos métodos reside precisamente en lo contrario, en no ser nada nuevo ni sensacional. Es el resultado de antiguas ideas largo tiempo en tiempo ensayadas y puestas a prueba. Los mejores vendedores han adoptado tales métodos y los han practicado hasta dominarlos de un modo natural, fácil y eficiente. Cerrar una venta es algo parecido a jugar al golf. Las reglas del juego son sencillas, pero nunca ha habido un hombre que haya llegado a dominar tan completamente la técnica del golf, al extremo de que pueda considerar que no tiene ya nada que aprender. Las reglas del cierre son sencillas también, pero nadie las posee en grado tal de perfección que le permita creerse un maestro y que pueda abandonar su estudio. En los capítulos y títulos siguientes voy a mostrarle a usted siete probados métodos que le facilitarán no pocos éxitos en el cierre de sus ventas. Cada uno de ellos será aclarado por medio de ejemplos. Con un poco de imaginación verá usted la manera de aplicarlos a las gestiones de venta que realice. La técnica especial de que echan mano los buenos vendedores en el instante del cierre depende de las circunstancias, pero depende también de la personalidad y del temperamiento, tanto del vendedor como del comprador con que se enfrenta. Algunos de los procedimientos que va usted a conocer quizá se le antojen ingenuos, otros seguramente no. Algunos quizá no llegará a emplearlos nunca, otros en cambio sí, pero lo importante es tener el carcaje lleno de flechas, o sea, argumentos de venta a fin de poder dispararlos cuando el momento llegue, sin temor de agotarlos en un largo y difícil forcejeo. Por esto considero importante proveerle a usted de estos siete procedimientos, aunque algunos de ellos resulten tan extraños a su temperamento que no desee aplicarlos nunca. Uno de los más aventajados vendedores que tuve ocasión de conocer se valía de un método que, aunque basado en un hecho sencillo, ofrecía matices personalísimos que su aplicación por parte de otros vendedores resultaba punto menos que imposible. Consistía en un truco que él manejaba a maravilla y le daba excelentes resultados. Esto le hizo creer que otros vendedores lo obtendrían también empleando el mismo procedimiento, aunque yo considero este punto de vista a que antes se había aludido. Esto es, que de la personalidad e idiosincrasia de la gente depende en cierto modo el procedimiento a emplear en el cierre. Este aventajado vendedor era un agente de seguros. Había adquirido en el oficio una práctica enorme. Tan pronto juzgaba llegado el momento propio del cierre, sacaba su estilo gráfica y al ofrecérsela al cliente hacía como que se le escapaba de las manos y la pluma rodaba sobre la mesa. El futuro asegurado, viendo que la dispuesta estilográfica se le venía encima, la tomaba precipitadamente y, como es lógico, con la mano derecha, precisamente con la que uno firma. De este modo, el cliente se encontraba con un contrato y una pluma en la mano, que faltaba para hacerle firmar. Un par de argumentos persuasivos y estos, todo buen vendedor, los tiene siempre prestos. Con esa técnica en extremo, personal y discutible, el agente de seguros cosechaba no obstante muchos éxitos. Más, cuando con el tiempo llegó a tener medio centenar de hombres a sus órdenes, intentó que copiaran su procedimiento. No encontró ni uno solo capaz de aplicarlo con fortuna. Era un procedimiento de cierre arbitrario, aunque el principio sobre el cual la sentaba resultase legítimo. Evidentemente, se trata del principio de la acción física, sobre el que insistiré dentro de poco. Opuesto a este truco, por supuesto muy discutible y hasta catalogable entre los medios de venta a alta presión, es decir, forzando la voluntad del cliente, es el procedimiento de otro vendedor amigo mío, maestro consumado, si es que existe alguno en el difícil arte de la venta. Dirigía su propio negocio y disponía de vendedores, pero él lo superaba a todos realizando ventas. Creo, sin embargo, que su arte de vender era algo impropio. El único de sus procedimientos de que tuve noticias, consistía en ir de un lugar a otro suplicando pedidos. Procedimiento semejante a ese, tan conocido como mendigar la compra. Muchos jefes de venta lo recomiendan sólo como medida heroica cuando los demás métodos considerados como más efectivos han fallado. Sin embargo, este procedimiento fue la fortuna de mi amigo. Cito estos dos ejemplos antagónicos para demostrar cómo el temperamento de la gente es decisivo en el tipo de cierre a emplear. Claro está que el temperamento del cliente y el clima en que la venta se gestiona influyen en no menor grado. Si todos los procedimientos le son conocidos, si prueba ejercitarlos hasta adquirir un dominio total sobre los mismos, se multiplicarán sus oportunidades de cierre. Serán muchas más, desde luego, que si usted se limita al conocimiento y empleo de su único método. Adapte usted cada uno de los siete procedimientos que siguen a su carácter de sus clientes y ello le reportará un aumento notable en las ventas. Los siete procedimientos de cierre probados son estos. Primero, el presuntivo o el sí por descontado, que consiste simplemente en obrar con la firme convicción y, por lo tanto, con la seguridad y el optimismo que esto implica de que el cliente está ya decidido a comprar, es decir, considerar la venta como de antemano consumada. Segundo, el de las preguntas secundarias, que se aplica poniendo al comprador en el aprieto de tener que decidir sobre alguna de las cuestiones secundarias de la compra, tal como el color de la tapicería del coche o el decorado del sillón de un edificio que cuesta millares de dólares. Por la respuesta, sabrá usted si el presunto cliente está decidido a comprar. Pero lo importante es que muchas veces, al inducirle a una respuesta, le decide a comprar. El hecho de contestar a lo accesorio le compromete a aceptar lo principal. Tercero, el de la acción física. Los buenos vendedores lo emplean en escala más o menos amplia en todas sus ventas, porque saben que la acción física es el camino más fácil, más seguro y más rápido para hacer que el cliente compre. No es exagerado sentar la proporción según la cual, de cada diez ventas, nueve son cerradas gracias al empleo de la acción física en cualquiera de sus diversas formas. Cuarto, el de la eventualidad amenazante. Consistente en el aprovechamiento de algún hecho aparente, tal como el pronóstico de un peligro o amenaza, con el fin de acelerar la venta. Aunque esto tenga un cierto viso de venta a alta presión, ha conquistado un legítimo crédito con el ritual corriente de cierre. Como verá usted más adelante, en el capítulo dedicado a este método, los buenos vendedores no dudan en recurrir a él. Quinto, el narrativo. Se funda en el empleo de anécdotas que ilustren ciertos puntos de la argumentación de venta y predisponga e induzca a la aceptación de la oferta. Es uno de los procedimientos más eficaces del cierre. A la importancia de la narración en la gestión de venta me he referido ya. Cuando haya usted leído el capítulo dedicado a este tema, espero que convendrá conmigo en que dicho procedimiento de cierre le será de gran utilidad en la consecución de esa clase de ventas tenidas por difíciles y que ciertamente no costó. El del incentivo estratégico. Se apoya en la introducción de algún anzuelo o estímulo cuya sola consideración por parte del cliente le moverá a aceptar la compra. Es un procedimiento insuperable cuando se emplea correctamente, puesto que se orienta casi en cada caso a conseguir algo por nada. Tendencia a la que todos nacemos más o menos inclinados. Séptimo, el método suplicante. A pesar de que algunos jefes de ventas no suelen permitir que sus agentes supliquen un pedido, puesto que en su opinión esto les debilita destruyendo su autoconfianza y la autoestimación en que deben tenerse, hay veces en que bajo la fuerza de determinadas circunstancias la mejor estrategia a seguir es esta de implorar audazmente el pedido. Lo que ocurre es que este proceder, como los seis anteriores, debe manejarse con oportunidad, emplearse con sumo cuidado a su debido tiempo y en las condiciones más idóneas para poder extraer de él un rendimiento máximo. El vendedor, cuyo bagaje profesional comprenda estos siete procedimientos de cierre bien estudiados y perfeccionados en lo que respecta a su utilización práctica, dispondrá de un factor que le va a permitir, por ejemplo, vender 200 mil dólares al año en vez de 20 mil. Acotaciones críticas. Comentario general. En este capítulo llegamos al meollo del asunto, a los métodos de eficacia probada, a los ábrete sésamo que habrán de proporcionar ventas y éxitos en gran escala a todo vendedor que sepa imbuirse del espíritu de tales métodos, procedimientos o técnicas de cierre, como prefiere usted llamarlos. Quizá sea necesario hacer aquí un comentario y a la vez una crítica de tales métodos confeccionados a priori. Algo así como en serie. En primer lugar, lo esencial del método es su espíritu. Las formas de aplicación varían forzosamente de acuerdo con el temperamento tanto de la gente como del comprador y los detalles del ambiente y circunstancias en que la venta va a tener lugar. Sentado este primer principio, se advierte que el cierre no es cosa tan sencilla y tan automática como a primera vista puede parecer. Subsiste, no obstante, una verdad que es como un puño, lejos de creer que el objeto de vender debemos proveernos de un arsenal extraordinario con unos cuantos principios esenciales basta para vender de todo y a todo el mundo. Pero aquí surge un nuevo problema, el de pensar que si bien con los clientes ocasionales es posible seguir esta táctica de los métodos preconcebidos, no lo será con los clientes habituales porque acabarán descubriéndose. Así nos lo demostrará el autor a lo largo de todo el libro, esforzándonos en explicar cómo todo vendedor debe imbuirse en su papel, desempeñarlo con naturalidad y obrar con el convencimiento más sincero y vehemente. Por tanto, aun los vendedores que recurren solamente a uno, uno, dos o a lo sumo tres procedimientos de cierre, los emplean de modo tan personal y los llevan a cabo con naturalidad tal que el comprador no hace sino identificar el método de venta con la personalidad relevante del vendedor. He aquí por qué pueden desecharse todos estos temores. El autor no se cansa tampoco de advertir que quizás ciertas técnicas sean inaplicables por incapacidad de adaptación, dado el temperamento de cada una de las partes. Entre las técnicas llamadas de acción física, las hay que pueden repetirse y ininterrumpidamente, pero hay otras que no, porque estas últimas rozan más fuertemente el truco psicológico de reacción involuntaria o automática, mientras que las primeras se encajan en un régimen de mayor lógica y naturalidad. Todo esto conviene dejarlo bien sentado para llevar a la mente del lector la clara comprensión del asunto. Los mayores fracasos se cosechan cuando se quieren llevar a la práctica ideas y enseñanzas que se han leído, sin una labor previa de adaptación. Traducirlas y aplicarlas a ciegas es imprimirles una rigidez y a veces una impropiedad tal que el fracaso es lógico. No basta pues con aprender reglas generales, sino con aplicar conceptos. Aquí es donde reside el kit de la cuestión. El mejor camino para su empleo práctico es la previa experimentación y esto está a nuestro alcance porque en el fondo vender no es más que lograr la feliz coincidencia de la voluntad del comprador con la nuestra. Las ocasiones para que las disparidades de criterios entren en juego se presentan en la vida cotidiana a cada paso. Los métodos de cierre ayudan en cambio a fomentar las coincidencias y este deporte divertido y provechoso equivale a todo un curso magistral de perfeccionamiento. Acotaciones particulares. La existencia de estos métodos de cierre debemos relacionarla con los llamados trucos que dicen poseer ciertos vendedores y que en ocasiones les dan resultados. Esto suele ser ni más ni apurado de ensayos o descubrimientos fortuitos que han sometido luego a un simple experimento. Domina en nosotros y excesivamente el empirismo. Nuestros agentes y viajantes trabajan con excesiva confianza en el abracadabra de sus trucos sin preocuparse de lo principal del sano principio de venta que encierra. Si usted investiga conocerá mejor el medio de venta que emplea y al conocer mejor su naturaleza podrá perfeccionarlo con conocimiento de causa. Entonces no dispondrá ya de un simple truco sino de un auténtico procedimiento de cierre. Donde más se pone de relieve el truco es en el empleo de la llamada acción física. Quizá convenga explicar un poco esta frase. Significa la acción que desarrolla el vendedor simultáneamente con el proceso verbal de venta. Se trata de una acción tangible que provoca inmediatamente una reacción ya definitiva o ya parcial en orden al resultado que se busca. Los charlatanes por ejemplo emplean con gran acierto el método de la acción física como lo emplean también en las ferias y fiestas los agentes de propaganda de circos y atracciones. Es corriente utilizar incluso en los buenos teatros la llamada claqué que no está constituida sino por agentes de dicha acción física que hacen por reacción, por natural instinto de imitación o por verse empujados. El espectador aplauda una comedia que no le entusiasma gran cosa. Las maneras autoritarias que suelen acompañar a la acción física que por supuesto no siempre persigue la intimidación sino a veces la simple familiarización con un hecho, artículo o servicio. Estas maneras de la acción física, repetimos, son antagónicas de las suplicantes aun cuando a veces los resultados sean en ambas los mismos pero como veremos en el capítulo oportuno el procedimiento suplicante no ha de ponerse en práctica mendigándolos el pedido sino estimulando el orgullo del comprador dando la ocasión de experimentar la satisfacción del favor que nos hace al formalizar la operación. Esta es la verdadera técnica y como para ello se necesita ser muy ducho en el trato de gentes se explica que haya tantos y tantos vendedores implorantes y tan pocos vendedores simpáticos solicitantes de pedidos con la gracia y la habilidad que se proponen.